Llegaron las fuertes lluvias y aquí en Tabasco Qué feo está, pues le aprieron a las presas y esto se puede empeorar Resucitaron los ríos, ay mamá, el corriental Llevando llantas, botellas, bolsas, pañales y el jacintal Se han abierto las albergues, pues no saben ya qué más hacer El COVID no deja tregua, Adán Augusto va a enloquecer Tuvo que llamar al celo y oí a usted lo que les pidió Tuvo que llamar al celo y oí a usted lo que les pidió Ya tienen costales, ladita, ladita ¿Dónde están las palas? Ya tienen arena, ladita, ladita Tienen la despensa Que se alegren todos Allí en el celo Los de Jaguacapa Allí en el celo Del sector Coquitos Allí en el celo Los de Lagartera Allí en el celo Los de Nacajuca Allí en el celo Los de Lagaviotas Allí en el celo Ligero, ligero, celo, ligero, ligero Que la gente tanta el cujín y cujín de ahogado Allí en el celo Gracias.